Esta noche en Sin Reservas las autoridades aseguran que estos hombres pertenecen a una banda de extorsionadores que había cobrado al menos dos millones de quetzales a transportistas y comercios. La guerra contra la extorsión continúa. Una tormenta siembra el desconcierto y el temor en el metro de la Ciudad de México con un aguacero acompañado de rachas de vientos capaces de mover las señales de tránsito. Al borde del peligro cada día por necesidad cada vez son más los pasajeros que suben a transportes improvisados en la capital de la República ante la escasez de unidades en las rutas establecidas que son golpeadas por las bandas criminales. ¿Cuándo terminará el calvario para estos angustiados y necesitados usuarios? JP Morales es el nombre de un artista nato a quien la pasión por la poesía y el canto le nació cuando apenas tenía nueve años. Pese a los riesgos y rigores de la vida que atrasaron sus planes, hoy está maduro y preparado para nuevos triunfos en una carrera ascendente. Una competencia única atraviesa Nueva York y sortea con todo éxito el famoso puente de Brooklyn en una aventura sobre la única rueda de los monociclos que duplica la emoción y el placer de un paseo por la gran ciudad. Y desde el zoológico de Louisville en Estados Unidos llega una escena tierna protagonizada por un gorila y un joven. El video se ha convertido en uno de los más vistos durante la presente jornada con miles de vistas. Y es algo que yo me admiro porque no es que sea yo la que los haga sino que es el señor el que permite que yo haga eso. Y al cierre en un mundo en el que la enseñanza y el aprendizaje de idiomas como el inglés o el chino se imponen como necesidad para lograr la competitividad en una economía globalizada, Betsy Cifuentes prefiere enseñar otra lengua sin sonido y sin gráficas, pero que sí es universal. Es el lenguaje de señas reservado para un grupo exclusivo de seres humanos. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Bienvenidos a otra emisión de Sin Reservas para hoy viernes 11 de septiembre. Iniciamos entonces con lo más importante ocurrido este día en nuestra Guatemala. Las fuerzas de seguridad han dado un nuevo golpe a las bandas de extorsionadores en la ciudad de Guatemala y también otros departamentos. 11 sospechosos de cometer este tipo de crímenes contra transportistas y comercios están ahora detenidos. Producto de allanamientos de Diana Cabrera. Nos trae el informe desde el lugar de los otros. Al menos dos millones y medio de quetzales habrían cobrado los integrantes de la estructura criminal Carnales de la Mara 18, producto de extorsionar a transportistas y comerciantes desde el 2009 a la fecha. Investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida fueron los encargados de realizar 11 capturas, tras adenamientos en Baja Verapaz, Escuintla, Zacatepeques y Guatemala. Los presuntos extorsionistas operaban liderados por el reo Marco Antonio Colindres López, alias El Mañas, desde una prisión. Nos vamos a México, donde se siente una fuerte tormenta acompañada por fuertes ráfagas de viento y esto ha provocado estragos en las instalaciones del metro. En las imágenes se observa como el viento mueve las señales colgantes en la estación, mientras los pasajeros permanecen asustados sin saber qué hacer y la policía corre a rescatarlos. Bueno, usualmente los funerales son silenciosos como parte del respeto que se le da a la persona que ha fallecido y también a su familia, pero todo este panorama cambia en Taiwán, donde miren nada más cómo se celebra un funeral. Las costumbres funerarias de este país asiático incluyen a una banda de jovencitas con ropa sensual tocando frente al féretro del fallecido y otras mujeres que son pagadas por llorar durante el evento. Son conocidas como planideras. El paquete del servicio podría rondar unos 500 dólares por hora. Estas chicas sexy amenizan con bombo y platillo el evento, mientras otras lloran, creando una atmósfera de alegría y lamentos. Bueno, miles de guatemaltecos ponen en riesgo su vida a diario en sus esfuerzos por llegar a sus centros de trabajo o estudio en una ciudad en el que el transporte público es cada vez menos eficiente, caduco y carente de seguridad. En esta ciudad, el calvario se llama transporte. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. La necesidad de los guatemaltecos hace poner en riesgo su vida, mientras se transportan en un medio muy arriesgado, con tal de llegar a tiempo a su punto de reunión. El transporte público no deja de pasar por momentos difíciles, donde los pilotos son amenazados y deben de pagar la cuota de extorsión a cambio de su vida. Los conductores del transporte público han buscado la forma de seguir ganando el pan diario y llevarlo a sus familias. Los microbuses para rutas cortas se han convertido en la mejor opción para hacer más pasaje, transportando a la mayor cantidad de pasajeros. Sin tener precaución, de esta forma los ciudadanos se transportan. La responsabilidad es compartida y se arriesgan con acabar de una forma irresponsable con la vida en cada viaje. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Este tipo de transporte improvisado de pasajeros ha aumentado en recientes meses, producto de la violencia que acosa las líneas ya establecidas. Bueno, nos vamos a ir a Italia, donde un hombre está tratando de llegar a su vehículo, ingresar a él. Y esto es lo que capta una cámara de seguridad. Miren nada más. Él considera que tiene muy poco espacio para salir del estacionamiento y decide realizar una curiosa maniobra que deja a los presentes con la boca abierta. Arte plasmada sobre la playa. Sí, ese es el lema de esta actividad que se lleva a cabo en San Diego, California. Y así entonces participan decenas de personas de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. Allí tallan sus creaciones frente a esta multitud. Este año la temática fue de los Juegos Olímpicos. Los ganadores le dijeron que trajeron 300 toneladas de arena y esperan que algunas de las obras de arte puedan llegar a pesar hasta 10 toneladas cuando ya estén concluidas. Bueno, y la imagen del día nos trae de vuelta a Guatemala a hablar una vez más del fenómeno creciente del transporte público que se convierte en peligro para los guatemaltecos. Un televidente captó esta imagen escalofriante y la comparte con nosotros. Muestra a un joven cobrador de un ruletero que hace malabares y muestra aptitudes de equilibrista mientras se desplaza el vehículo para el cual trabaja. En la imagen se puede observar cómo se sujeta con el brazo a la parrilla del microbus en tanto que apoya ambas rodillas en el marco de la ventana abierta con lo cual además deja un espacio libre para otro pasajero. Ese es el día a día de los transportistas en nuestro país. Si quiere compartir algo con nosotros, por favor hágalo a través de las redes sociales. Ya somos 45 mil en nuestra comunidad de Sin Reservas Guatevisión. Vamos a la pausa. Volvemos en sí. Nació para el arte. Los rigores de la vida retrasaron sus planes rumbo al estrellato pero ahora está preparado para dar el siguiente paso. Una carrera en monociclo recorre la gran ciudad de Nueva York y planta un desafío en el puente de Brooklyn. Y una tierna escena captada en el zoológico de Louisville en Estados Unidos acapara la mirada de los internautas y satura los canales de YouTube. Y al cierre conocemos a la maestra de un lenguaje sin sonido. Con ella, el mundo del silencio de los sordos se llena de mensajes y pensamientos. Los drones, esos ojos electrónicos, ahora tienen un nuevo uso. Sí, las autoridades mexicanas han desplegado este tipo de pequeña aeronave para proteger las playas del suroeste de Oaxaca contra un aumento reportado en la caza furtiva de huevos de tortuga. Esta amenazada tortuga golfina que, bueno, dicen muchos, está por ser parte de la lista de animales en peligro. Así entonces, los drones sobrevuelan estas playas. Las tortugas vuelven a la costa del país cada año para poner sus huevos en la arena. Se estima que unas 70.000 tortugas han llegado en lo que es el quinto destino de la temporada en un lapso de dos días. Se espera que las tortugas, bueno, pongan cientos de miles de huevos durante su estadía en las playas de Oaxaca. Habitantes de Alemania y otros países están listos para el salto del oso polar. Lo hacen en Bolivia, en el lago Titicaca, y así participan en este salto que los lleva a sentir temperaturas por debajo del punto de congelación. El evento es organizado por el cineasta boliviano y el rendimiento artista Juan Carlos Valdivia. Y también, dicen, sirve para llamar la atención con la reivindicación de acceso al mar en un país sin salida al mar con el vecino Chile. Y saben ustedes que este tema ha sido ya disputa de las cortes internacionales. Bueno, inicia su amor al arte a los nueve años. Primero escribió poemas, los cuales se han convertido en canciones que encienden los escenarios. Nosotros le presentamos a continuación a JP Morales. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Una noche oscura, una noche pa' no olvidar. Se me sube la temperatura cuando tú te empiezas a acercar. Cada vez que yo te miro y te veo ahí rumbeando, me doy cuenta que lo más lindo es que haremos el amor bailando. Desde niño reveló su vena de artista, amenizaba las fiestas familiares y disfrutaba dirigirlas. Escribía poemas y componía canciones con la esperanza de que algún día sus versos y sus rimas fueran escuchados. Él es Juan Pablo Morales, un guatemalteco de 19 años que ha sobresalido en la música. A los 12 años me empecé a dar cuenta que eso era lo que me apasionaba, lo que más me gustaba. Empecé a escribir canciones, distintos géneros, distintos instrumentos y me fui dando cuenta que eran buenas las canciones, que sí cobraban sentido, que llevan una historia. Mientras más pasaban los años, el sueño de Juan Pablo de ser cantante se acrecentaba, pero de repente todo cambió para él y su familia. Su padre sufrió de un coma hepático, lo que lo obligó a alejarse de la música. Cuando mi papá estuvo mal, fuimos al hospital, y yo siento que para cualquier persona es demasiado choqueante, hace el cambio de mundo. Que yo entré, mi papá me dijo la enfermera, puede entrar a despedirse de su papá. Entonces yo me quedé, bueno, no puede ser esto, y yo lloraba. Ahí no pensaba yo en música, no pensaba en nada. Dije yo, bueno, eso sí tiene que quedar por un lado ahora, ya pasó su tiempo. Un día 11 de julio del año 2013. Realmente yo caí en estado de coma. Siempre le he contado que lo primero que vi después de ese despertar del coma fue a mi esposa y a mis cuatro hijos, que se miraban en la penumbra. Y dentro de eso ha nacido una nueva esperanza para nosotros, es una nueva vida que Dios nos ha dado, y que cada uno de mis hijos tiene sus cualidades, y Juan Pablo tiene una en especial. Hoy, su padre está recuperado. Juan Pablo no perdió las esperanzas y ha comenzado a escribir canciones de nuevo, aunque nunca tuvo la oportunidad de interpretarlas. Hasta que un día, fueron escuchadas y recibió una invitación para cantar en un concierto de un festival navideño. Fue a partir de entonces cuando inicia su carrera como solista, abriéndose camino como JP Morales, en el género tropical urbano. Renuncia ya fue uno de los temas que se sumó a las protestas contra la corrupción del país.